Como resultado de la México Alimentaria organizada por la Zagarpa, se realiza en Querétaro el primer encuentro de intercambio de tecnología agrícola México y Corea, en el que participan productores, instituciones educativas y gubernamentales de los estados de Querétaro y Guanajuato, con agroempresarios coreanos, anunció el titular de la dependencia Gustavo Nieto Chávez. Al respecto, el delegado de la Zagarpa en Querétaro resaltó que ese primer encuentro permitirá recibir, compartir conocimientos, tecnología y prácticas exitosas que se aplican en Querétaro y Corea, dentro del sector agroalimentario, dijo que la agenda se desarrolla de manera constante en 2017 y se ha diseñado para impactar a tres líneas del sector primario, productores, academia y gobierno. Es una transferencia de tecnología en materia de invernaderos y en materia de también cielo abierto, y lo que estamos haciendo ahorita de forma conjunta aquí en el estado, con la tecnificación de riego, con las nuevas formas de la tecnología que tenemos, y bueno, desde hace ya hace un tiempo se tenía contacto con las empresas coreanas, en donde nos han transmitido temas que son interesantes y que también se llevan de nosotros. Yo te lo puedo decir en un sentido, aquí el 90% de los pequeños productores, y eso es muy importante, también ahorita los leñalos, es menos de 5 hectáreas, es lo que tiene el 90%, en Corea son alrededor de 3, 4, entonces siempre son pequeños productores, y la buena noticia para esto es que el próximo año del 100% del presupuesto de las agarpa, el 70% será para pequeños productores. Gustavo Nieto detalló que en primer término la comitiva visitó AgroPark, ubicado en el municipio de Colón, donde hicieron un recorrido asesorados por el agroempresario Eduardo Levi. Sí, visitaron las empresas con desarrollo de tecnología en agricultura protegida, y se entrevistaron con directores de las mismas. Posteriormente, en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, participaron en una ponencia con estudiantes de la carrera de Ingeniería Agrónoma sobre el estado de investigación y desarrollo de invernaderos y la fábrica de plantas de cultivo inteligente en Corea. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.